Andi J, Barcelona Sé que buscas a alguien que te haga enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Conmigo no es igual Sé que también ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir This is the remix Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviaste flores en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a ti lo que te falta a ti Tranquila yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí bien pegadita a mí Tú sientes que te quiero Tengo muchas cosas que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami sé que muchos solo quieren desnudarte No soy como ellos, yo sí puedo valorarte Tengo, tengo mil razones para amarte Ahora yo quiero besarte y comerte hasta el amanecer Dímelo bebé, it's a DJ Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviaste flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviaste flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te hace sentir mal Dímelo bebé, que están DJ Tú sabes cómo va Tiene y seca Niki, 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 niki. Vamos al turismo, va a enamorarte mami. Kissy es un video. Jueli, flores. Juli, turizo. Sensei. La industria. Lo que te quiero mamacita.